El pavo este se ha puesto a invadirle a una Atena, así que supongo que una Nubis ahora lo mismo. A ver si llegaron 5 minutos, me he quitado esa mierda ya. Lo malo es que hay otros picks bastante peores. Tendría que haberlos jugado antes, pero bueno. A ver si puedo terminar de hundirle el mental a este tío, como al Josh ayer. Y ganamos. Qué cabrón el Josh, eh. Va a ir y me casca un F6 al 6, tío. Como si fueran arenitas, ¿sabes? Qué locura, picha. Esperemos que gane hoy la Miguel Honkada en mi equipo. Yo subo caboleta. Un poquillo, la verdad. ¿Este tío qué? Ah, ahora se hace su propio buffo, ¿no? Ah, no, mira, ahí está. Hostias, espérate, espérate. Qué poco culo a un día el uno, ¿no? Por la cara, tío. ¿Cuántos segundos de stun tiene esto? ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Qué puta locura, tío. No tiene ningún tipo de sentido, cabrón. Dos segundos de stun. Ningún tipo de sentido. A ver, espérate, voy a ponerme otra vez esto en instant. Bueno, vamos, Bancro. Y a ver si ganamos la partida aquí para evitar tener que hacernos Berserker, Demonic y esas mierdas. Voy a hacerme... Voy a hacerme una build diferente, evidentemente. Voy a hacerme el... ¡Uh! Bien. Voy a hacerme... Ekate ahora. Voy a hacerme el Ekate ahora, que me da Pen. ¡Ah, no! Espérate. ¿Qué era lo que me daba Pen? Pen no, Lysir, perdón. Ah, el Telquines. Hostias. Oh, mierda. Me he muerto por mirar eso. Espérate, a ver. Oye, ¿normal quitarle 80 por básico? ¡Tup! Vaya. Picha, que no me quiero pasar el Blink. Gracias. No me quieres pasar el Blink, tío. Es que esto era un mojón, tío. No me puede dar Attack of Pee otra cosa, tío. En fin. Voy a hacerme el Demonic. Que es lo que más power me da, supongo. Y luego me da el Berserker de Kate. Y ya está. ¿Qué me ha cortado el Blink? ¿Me ha dado con el 2? Ah, es un minion. Ah, bueno. Buenos días. ¡Tup! Voy a hacer un update sobre mi ratón. Y es que era el problema, el ratón. No era problema de Hyde. En tono al Mega Culpa. Ahora sí puedo pegar básicos y tal. Mientras estoy taveado. Mientras le doy al Alt. Mientras estoy en la tienda y la abro. Y no suelto el click. Se siguen pegando los básicos. Era culpa mía. ¿No va a ratón? Sí, me lo pillé ayer por la noche. Y me ha llegado hoy. Hace un ratillo. Es prácticamente el mismo. No sé cómo se llama. Me lo dijo el Javi. Ahora digo cuál es. Un momentillo. O sea, es prácticamente igual. Es prácticamente igual. Hace unos días no he pasado porque ahora streamen en vertical. Ya tenemos el contrato en Kickbrother. Y nada más que podemos hacer multi-stream. En plataformas verticales. En plataformas verticales. O bueno, en streaming verticales más bien. Así que solo puedo hacer streaming en YouTube y Twitch. En la primera parte del día. Que será una hora y ya una hora y media. Y... Voy a hacer un momento para esto. Y luego ya cuando cambiamos a Kick, pues solo estará el streaming en vertical. Así que si queréis verlo en horizontal, pues cuando nos cambiamos a Kick... Barra julio.com Ya sabéis. ¿No hay Money primero? ¡Hostia! Es verdad, tío. Me voy a cagar en los muertos. Bueno. Joder, se nota el ataque que pide. O sea, automáticamente me pillaba el escate. No sé ni por qué, tío. Se me ha ido la cabeza. ¿Este tío no le da la F6 para no perder su marco de máster o qué? La pregunta es... ¿Lo mato de un 2-3 ulti? ¿Con esta build de mierda? Supongo que sí, ¿no? No. Ni el coño. Le da tiempo, for sure. Va a escaparse con el 3. Bueno, vámonos a pillar al Perserker ya. ¿Lo matabas? Yo creo que no. Es que él empezaba a quitar muy poquillo con el 3. Yo creo que no lo mataba. Pero bueno, yo qué sé. Vamos a hacer todo el farmito rico que hay por aquí. Blue, Bugs. Ahora de nuevo Wave. Y... Supongo que iremos al Fire dentro de poquillo. Hostia, ¿a dónde se me ha ido? Un Forge. Vale, se nota un poquillo más la que el Pid. Oye, ¿las Mikanns se estaban down? ¿Qué cojones? Sí, ¿no? Ferencia no existe. Creo que no. O sea, no sé si se lo pusieran a otro... A otro activo, pero... Yo no recuerdo ver... Yo no recuerdo ver nada de eso, la verdad. Ahí está, Alberto. Ahí está, King. Ah, voy a ese red. Mmm... No sé si irme al Fire ya, la verdad. Supongo que sí. A ver. Que si está viéndome el tío, me mata, yo creo. Sí. Genial. Buenas tardes, Perulandia. ¿Impacientes por las precompatientes? Sí. 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 Y es ir. Servida, tío. Yo creo que me mataba, ¿no? Mejor para mí. Muchas gracias, mi loco, por eso estoy 17, tío. En fin, play de mierda, cómo no. Si hubiera llevado el Demonic, me lo llevaba a 100%. Porque le estaría pegando prácticamente flat, pero bueno. Me apetecía hacerme un Ekater random. Un Forge. Vamos a apiarlo ahora. Luego me haré el... El Ciclopean, supongo. Muchas gracias, hijo de gran puta. O sea, me corta el back una vez para no volverme a cortar. Este es babo, tío. Zona de la escuela de Warchi, ¿eh? Bueno. Vamos a asegurar nuestro blue. Vamos a limpiar la wave. No creo que el pavo se deje matar aquí. ¡Uh! No me esperaba a haberle llegado... No me esperaba a llegarle con ese... Con ese 2, la verdad. Espero un Fatalis. Eh... Sí, me pago hace un Fatalis el último. Me esperaba haber ganado el game ya, pero bueno. Me entra bien fresco un Fatalis. Tengo que mejorar el Bancroft también. Vale, buenos daños. Pues no le quito nada, tío. No le quito nada, ¿eh? Casi le hago un 100-0 con la última más. ¡Qué asco, tío, de personaje! Es para imbéciles, ¿eh? Es de estúpidos total... Total, ¿eh? La pichada te ha ido segundito, campeón. ¡Ah! Ah, bueno. Gracias por no seguirme. No creo que me fueran a matar, pero vamos. Rarete. Vamos a pillar esto y vamos a holear para el Bancroft. Está re lag el sonido. Negativo. Vaya peid actor. La verdad que me está viviendo bien este tío, ¿eh? A ver si me... A ver si me... Ya me podía haber ghosteado este tío cuando estaba jugando Bacchus. Y se hubiera dejado perder la primera, picha. No habría tenido que jugar... Tres putos games. Ese error no sabe ganó. Y después de gastar sus skills de papel... Ahí es donde te equivocas, chaval. Voy a full attack speed. Lo hubiera matado 100% al pavo. Pues le hubiera cascado el 2... Con DR, bueno, no me importa, pero... Hubiese llegado a mi torre. Ya no sé que el pavo me diviara como un puto enfermo. Y yo que te finiceo. Voy a intentar que la última kill sea solo básicos. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Era broma, era broma. Ahí le he dado una buena cantidad de básicos. No es reprochable. No cuenta. Chau la vida, tío.